Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, Radio Vaticana, Vatican News transmite las meditaciones para los miembros, los delegados fraternos y los invitados especiales en retiro en el marco de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos. En este domingo primero de octubre, el XVI del Tiempo Ordinario, los saluda Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de nuestra redacción con Adriano Vitali en los controles. Damos inicio a esta transmisión extraordinaria, como dijimos, de las meditaciones en el marco del Retiro Espiritual que precede la Asamblea General Ordinaria de Obispos en el Vaticano que iniciará el miércoles 4 de octubre con una misa de apertura en la Basílica Vaticana a las 9 de la mañana. Se trata de un retiro que ha comenzado después de la vigilia de ayer en la que se han confiado al Espíritu Santo, los trabajos de la primera sesión del sínodo y se extenderá hasta la tarde del martes 13 de octubre en la Casa Fraterna Domus de Sacrofano en Roma, a unos 30 kilómetros al norte de Roma. En el programa del retiro habrá misa, oración, escucha de meditaciones confiadas a una religiosa, a la madre Ignacia Angelini y al padre Timothy Radcliffe y después reuniones de grupo. Esta tarde los miembros participarán también en una misa que será celebrada por Monseñor Raymond Poisson, obispo de San Jérôme Mont-Laurier y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos del Canadá. Tenemos ya un poco del audio que será en simultáneo para los participantes en el sínodo. Nosotros damos la bienvenida a ustedes, estimados oyentes, que siguen esta transmisión a través de Facebook Live y de nuestro canal de YouTube. Hacemos presente que con una duración prevista de tres años, de octubre de 2021 a octubre de 2024, el sínodo de la sinodalidad fue atravesando distintas fases de escucha y discernimiento y que el Papa Francisco quiere que toda la Iglesia reflexione sobre la sinodalidad, que todo el pueblo de Dios, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, participe en la conversación sobre si estamos caminando juntos y cómo lo hacemos. Hacemos presente que con esta asamblea estamos aún en una fase de discernimiento, una fase abierta a ulteriores pasos y que sólo en 2024 se llegará a las conclusiones. El programa del día de hoy para los miembros, delegados fraternos e invitados especiales del sínodo de los obispos sobre el tema de comunión, participación y misión. Consta ahora de la oración de las laudes, la oración de la mañana y luego seguirán dos meditaciones, el almuerzo y por la tarde, como dijimos, la santa misa, además de conversaciones de grupo. Vamos con el audio, los saludamos por el momento y los dejamos vivir este retiro junto con todos los miembros. Muchas gracias. 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 Hacemos presente para quienes se hayan apenas conectado. que Radio Vaticano se está transmitiendo en este momento en directa las meditaciones para los miembros, los delegados fraternos y los invitados especiales en retiro en el marco de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Gracias. El programa de hoy prevé el rezo de las laudes con una introducción que será realizada por la Madre Ignacia Angelini y luego dos meditaciones, la primera a las nueve y media de la mañana, la segunda a las once y media, a lo que seguirá la oración personal, el almuerzo, y por la tarde se realizarán los trabajos en grupo, y la santa misa presidida por Monseñor Raymond Poisson, obispo de San Gerón, Montlorie, y vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos del Canadá. Un retiro de tres días, que ha iniciado en el día de ayer, después de la vigilia, en la que se confiaron al Espíritu Santo los trabajos de la primera sesión del sínodo, y que se extenderá hasta el martes 3 de octubre en la Casa Fraterna Domus de Sacrofano, al norte de Roma. Otro acontecimiento en el marco de los trabajos sinodales será la peregrinación del 12 de octubre, en la que los miembros de la Asamblea irán a las raíces de la fe cristiana de la Iglesia Primitiva, tras las huellas de San Pedro y San Pablo, y de los primeros mártires. Tendrá lugar, tal como informó el presidente de la Comisión de Información del Sino, del doctor Paolo Ruffini, entre las catacumbas de San Sebastián, de San Calixto, y la Iglesia Domini Cuo Vadis, en la Vía Apeantica de Roma. Será un momento para rezar, para caminar juntos y para reflexionar sobre la experiencia espiritual del sínodo. Recordamos también que el Papa Francisco ha convocado el sínodo de los obispos en 2021. Un camino que recorreremos como discípulos de Emaús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Hacemos presente también que este mes, además, toda la Iglesia celebra la 97 Jornada Mundial de las Misiones, que es una celebración que no escapa de la dinámica sinodal, porque la misión está en el corazón de la Iglesia. Cuando una Iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante a la vocación misionera. Estas son palabras del Papa Francisco en el video de este mes, en el que nos ha invitado a rezar por esta primera sesión, por este camino sinodal que estamos realizando, que, como dijimos, inició ya en el 2021 y que concluirá en el 2024. Estamos en una fase de discernimiento, una fase, por lo tanto, que está abierta a ulteriores pasos. A reading to the Gospel according to Matthew. Jesus said to the chief priests and elders of the people, What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, Son, go out and work in the vineyard today. He said in reply, I will not. But afterwards, changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. Los participantes en el sinodo escuchan ahora el Evangelio de San Mateo. Hacemos presente que ellos escucharán en simultáneo la introducción a este retiro realizado por la Madre Ignacia Angelini. Audio que nosotros les ofreceremos en breve momento en directo desde Sacrofano de Roma. You did not believe him, but tax collectors and prostitutes did. Yet, even when you saw that, you did not later change your minds and believe him. Because of that, you did not like that. Now, don't turn into view a video. Ad sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis. Tenemos el eco de la oración ecuménica que nos llevó a este retiro en las palabras del Papa Francisco que nos invita a escuchar el silencio, el sonido del silencio en que habla Dios. Con temor y alegría nos encontramos en este retiro empezando con la celebración de las laudes. Convocados para encontrar las raíces vitales los días pasados que nos han llevado a esta asamblea tan deseada, tan polémica, tan deseada. Como decía ahí, lo que el Señor va a planificar para nosotros en los días venideros celebrar en la fe. Estamos celebrando las laudes para llegar a celebrar el sínodo. Celebrar en la fe siempre es de la última cena en que Dios instauró una nueva celebración. Siempre es gracia que hemos siempre de descubrir porque nos abre nuevos mundos, los más reales. Por lo tanto, no es una introducción sin significado. Lo de celebrar estas laudes es un rayo de luz, es manantial de energía en el camino sinodal. La única dinámica del espíritu nos lleva del yo al nosotros, de los muchos al uno. Que umbral generador, como umbral generador es cada celebración no estará nunca en contra de la iglesia que sale a la calle. Y representa uno de los grandes riesgos de seguir empezando, de seguir nuestros navegadores interiores acuciantes, la tendencia a agredir la realidad, la dificultad a la hora de leer el misterio del tiempo, hasta llegar a perder el horizonte del tiempo. Esta celebración dominical es fuente de inspiración de lo que celebramos, sacamos luz y forma para el camino. Y las justas preguntas, Jesús resucitado de la muerte, Dios precede en Galilea. Esas son las palabras de Marta y las demás mujeres y estas palabras desbordan en nuestro mensaje. Tiendan a la Eucaristía de esta tarde. Empezar este retiro en el Día del Señor nos lleva a esta compleja Galilea de las gentes de nuestros días y representa una gran gracia celebrar las laudes, como dice San Benedito, que la mente esté en consonancia con la voz. Por lo tanto, una inmersión, un bautizo. Somos iglesia sinodal no porque nos comparamos intercambiando opiniones, sino siguiendo la condición de llegar, de salir de las bases, por lo tanto, la memoria engendra futuro y muchos caminos que parecían ciegos se van abriendo para abrirnos a nueva vida con la voz, con la que estar en consonancia son los salmos y que cada día oramos porque en los salmos es Dios quien ora, quien reza a Dios. Y esta vibración con el Espíritu en consonancia con todo el gémito de la naturaleza. Y a Jesús desde el comienzo en particular a la hora de anunciar el misterio de la Pascua para entender el misterio de aquella mañana, de aquel amanecer, se refirió a los salmos, a la Escritura Sagrada para articular las palabras. Los discípulos de la primera generación han ido elaborando de forma sinodal el sentido de los eventos y de la vida de Jesús y de su poco lineal experiencia buscando las trazas según el salterio que es el vientre fecundo de cada sinodalidad en la oración del salterio que es una oración muy humana que casi llega a los umbrales del escándalo. Con esta Escritura de Dios en los salmos se da un preludio a la encarnación y es el nudo deseo de vida que se convierte en grito, se encuentra con Dios y es asumido y transmitido como palabra de Dios. En los salmos la invocación se convierte en revelación. Por lo tanto, es ahí la cuna del sentido. Ahí podemos sacar no solo palabras, ceremonias, rituales, antiguas memorias, sino también una lección de vida. Si el santo pueblo de Dios es privado del salterio que instaura la memoria generadora de la vida, falta el lenguaje más elemental para articular la esperanza. Y la Iglesia ha de volverlo a descubrir. Esta mañana hemos rezado el Salmo 117 y 118. Esto ha sido la palabra colocada en nuestros labios para convertirse en nuestras palabras. Como lo decía Martín Lutero, celebrar en este tipo de asamblea parece una experiencia rompedora. Y os ruego encontrarse en este encuentro. Y es importante decir que en este canto se van alternando la voz del individuo y de la asamblea. Como decir que la experiencia de la fe como Abraham es personal, pero apunta a la celebración de los muchos. Pero este yo generador pasa a través de dolores de muerta. Y es una piedra de ese hacha el que abre el cortejo sinodal. Este es el punto de nuestro retiro, que el corazón de cada uno que alberga al mundo, que alberga al humano, que alberga el grito, como lo entendimos ayer en muchos testimonios, llega a decir tú eres mi Dios. Y en esto llamar a muchos el estigma pascual, el estigma de un dolor, de un ensía, de muerte, de un agobio, de un miedo, de un temor, marca este día también realizado por el Señor en el surco del camino, que la revelación abre al individuo electo que es desechado, humillado. Se va matizando el espacio de vocación de la comunidad y la oración se vuelve coral, celebrad al Señor porque es bueno el lazo de su amor, es para siempre. Y aquí se va gestando la sinodalidad. El salmo pasa de vosotros al yo y del yo a nosotros con un distinto planteamiento, un distinto planteamiento dividido. Nos debe instruir respecto a la labor de este sinodo. Cada ser viviente pertenece a la gran vocación y a la luz del Evangelio que se acaba de proclamar. Nosotros podemos entender como cada uno, los pecadores, los pequeños que van ansiando y son trepidantes por la mirada de Dios sobre su vida. En este salmo la experiencia regenerador, tú eres mi Dios, lleva irresistiblemente a llamar a otros y a empezar el cortejo, como lo dijimos en el canto, un camino de fiesta, un sínodo que llega de la relación del individuo con su Dios y llega al extremo de la vida. Es un llamado para el camino sinodal. Vibra con una luz intensísima como cuerda de oración y hace referencia a las ansiedades, a los conflictos desgarradores y es una voz de... y nos lleva a inspirarnos a la voluntad al que inspiramos. El gran horizonte es esto. El amor de Dios es para siempre repetido incansablemente en el salmo. El gran horizonte es ofrecido a los diálogos venideros, a los propios conflictos, a las disputas, al miedo a exponerse. Y es el tema más importante, una tensión dialéctica con la experiencia, la piedra desechada que representa una piedra angular. Ese es el punto importante del salmo y de nuestra preparación para el sínodo. Amor eterno y leal que rescata a los últimos y por su dinámica en salida involucra a todos, inundando a todas las gentes. Entonces, dona, Señor, tu victoria al canto final. Añadimos que la victoria es su salvación. La victoria se refiere a cada espíritu detractor. Interiorizando este salmo, nosotros pedimos un buen camino sinodal en consonancia con la piedra desechada, siguiendo el camino sencillo. Hoy es la memoria de Teresa de Lisier en el 150 aniversario de su nacimiento. Y ella nos abre el camino, el camino del abandono confiado hacia la plenitud de la vida eclesial. Buen camino. Un momento de silencio se hace tras la introducción de la Madre María Grazia Angelini al retiro espiritual. Seguirán las meditaciones guiadas por, como dijimos, el Padre Tomoti Radcliffe. La Radio Vaticana, Vatican News, quien está transmitiendo este evento en conexión directa con la Casa Fraterna Domus de Sacrofano. Amigos oyentes, los dejamos por algunos minutos, volveremos a conectarnos para compartir con ustedes este inicio de asamblea sinodal. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesucristos. Amén. 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 Gloria al Padre, al Filho e allo Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria al Padre.